Aplausos Aplausos Están bien atendidos? Aplausos Le falté un tenedor al señor? No le llevó esta cuchara? No quiero tomar malas decisiones No pongo chile No, se me abre la lengua Pero primero era la mañana Aplausos Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti Hoy queremos saludarte Hoy queremos saludarte Hoy queremos todo el mundo No se va a felicitar ¡Vences! 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 Con ganas, está demasiado grande todo lo que hicieron Vamos a que lo sigan haciendo, se siente chido Te levanta como que el ánimo, se llaman así ¿Qué es ser mesero para ti? Que el invitado se sienta en su casa Si el invitado está bien, yo también me siento bien Que le echen ganas en su trabajo, no cualquiera es mesero ¡Vences!